bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magiclock tk os traigo ya el primer mazo de esta nueva colección y nistrad crimson bow que acaba de salir hace nada hace dos o tres días ya tenemos con nosotros y hay muchas cartas de esta nueva colección que van a entrar en algunos de los mazos más competitivos de estándar mucha gente me está preguntando oye crees que va a cambiar mucho estándar con la nueva colección yo creo que no creo que se van a jugar más o menos los mismos mazos pero esos mazos van a recibir inclusiones de hecho el mazo mono verde agresivo que así es que para mí es el favorito de estándar para mí es el mejor que hay es el que mejor win rey tiene y bueno para mí me parece que es un mazo muy fiable y que siempre más o menos funcionan ha recibido varias incorporaciones muy importantes es un mazo que ya conocemos que hemos traído aquí al canal en diversas ocasiones en diferentes versiones y voy a hablar principalmente de las nuevas cartas que nos aporta y nistrad crimson bow o compromiso escarlata en español que son básicamente el líder de manada ascendente por fin el color verde tiene una criatura de coste 1 realmente potente por unos 1 2 1 tipo león de la sabana que entra con un contador más 1 más 1 si tienes un permanente de coste 4 más ya en juego o siempre que haces un hechizo de coste 4 más también se le pone un contador más 1 más 1 y ahí es donde entra precisamente otra de las cartas nuevas que yo pensaba que no iba a entrar en el mazo porque no me parece demasiado demasiado buena pero claro si lo piensas combina muy bien con el líder de manada ascendente y es la realeza de ulbenwald dado que tiene coste 4 por 4 es un 4 4 arroya prisa realmente la verdad es que es bastante potente y contundente y además en si la si la partida se larga y acumulas mucho maná por 7 de maná se convierte en un 8 8 arroya que le da más 1 más 1 arroya a tus otras criaturas y bueno que en definitivo no sea brutalísimo y la otra carta que incorpora el mazo sería este lobo este rondador del cementerio criatura de coste 3 que es un 3 4 vigilancia o sea puede atacar y bloquear y que además reduce costes de cartas y además exilia cartas de los cementerios realmente tiene bastantes estadísticas bastantes habilidades interesantes creo que está por debajo del troll de la espesura antigua por eso aquí sigue estando pero el rondador del cementerio pues es una buena incorporación como podéis ver al final son tres cartas nuevas incorporadas a este mazo que ya era el mejor mazo de estándar y aún así inistrat es tan buena la nueva instrat crimson bow que que han entrado tres cartas de ellas en este mazo iremos poquito a poco trayendo nuevos mazos cada día de instrat crimson bow el próximo vídeo que os voy a hacer seguramente sea algún tipo de guía tutorial de draft para que podéis ganar esos drafts cuando vengo ahora mismo me acabo de hacer un 7-0 en draft y os digo el os digo la temática con la que el jugado y que me ha parecido absolutamente brutal y que está llena de comunes y eso es eso es muy significativo porque significa quiere decir que si está llena de comunes es muy fácil draftearla salvo que otros jugadores de la misma mesa estén drafteando esa misma estrategia y es la verde blanca de humanos es que ha sido apotéxico me he hecho un 7-0 pero en nada en media hora era o sea era impresionante turno 1 turno 2 turno 3 turno 4 pim pam pim pam y ya está increíble así que mostraré una guía hombre no sé si haré una guía específicamente de verde blanca de humanos pero ya os aviso que ojo con la verde blanca de humanos que me ha parecido impresionante que venga a hacer un 7-0 con ella y bueno el resto del mazo pues ya conocido tema nevado 21 bosques y 3 refugios anónimos no me gusta llevar los 4 refugios anónimos porque da mana incoloro y eso a veces dificulta la jugada del troll de la expresura antigua que cuesta triple verde vale luego debemos reflegar la ventisca que es otro conjuro nevado es otra carta nevada que tiene el mazo que es el hechizo de luchar para que tus criaturas maten a otras y ellas no mueran por el camino además de darán más uno más cero porque va a ser muy fácil que tengas tres permanentes nevados luego tenemos también en el coste 2 las ya súper populares clase explorador una excelente carta de fordote realms yo a ver yo llevo cobra del loto a mí me gusta la cobra del loto en este mazo porque porque es una criatura que da mana sin girarse ya puedes generar mana con ella y aún así atacar y llevo cobra del loto porque solamente quiero sacar mana una vez en estas partidas quiero hacer cobra del loto de segundo en el tercer turno jugar la tercera tierra y meter ya carta de coste 4 que sería carruaje de éxica o rareza dulbe en cual no hace falta que explique el carruaje de éxica no es un 3 por 1 es un 4 4 y que pone dos toques estos dos y que además los va a ir copiando más adelante no la otra carta de dos que lleva de costados que vamos a hacer es líder de la joría licántropa la curva no es buena vale sigue sin ser perfecta porque si os fijáis tenemos una única criatura de coste 1 se pueden meter más que tres de coste 1 vale o sea hay más que tres de coste 1 en estándar que no son malas vamos a mirarlo criatura de coste 1 que sea verde que no son malas vale tienes he visto versiones he visto por ahí gente que está jugando el brote de seta mortífera yo lo he estado probando y no me acaba de gustar se puede meter en centinela de rojas peras mis enteras de versiones llevaban centinela pero también llevaba reni 7 por ejemplo que era un coste 5 el planeswalker ahora yo no la llevaría claro deseador de enjambre también se puede meter perfectamente en este mazo se le trobo en coste 1 no está mal del todo he visto incluso versiones que están jugando haste de sauce pero son versiones muy distintas ya os traigo algún mazo con ello incluso llegado a ver hoja ponceña de tahuru vale por los hechizos de luchar e incluso el lobo gruñidor podéis plantearos lo valios a este tampoco es tan malo como digo está un poquito más la curva de maná todavía estimado porque luego tienes 12 cartas de coste 2 no he hablado de la líder de la jauria licántropa esperamos que se puede decir de un 33 por 2 de maná que tiene encima dos habilidades extras buenas una que da ventaja de cartas importantísimo en este juego y más en un mazo como el verde que no tiene ventaja de cartas y que pagando cuatro además también gana dos de ataque digamos y ganar rollar también o sea muy bueno y bueno más o menos os he comentado el mazo entero como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podéis exportar a magic arena probarlo y jugarlo y vamos a dar unas partiditas en ranked que aún no me he puesto a rankear esta season y a lo tonto estaba mirando la fecha estamos a 13 de noviembre estamos a 13 de noviembre todavía no he empezado a rankear en serio bueno sí claro algún vídeo grabado en ranked pero bueno y también he grabado o sea he hecho el tonto en ranked vamos a jugado 20 partidas en ranked y claro pues aún estoy en platino así que tendré que ponerme las pelitas a lo mejor este mes me animo e intento hacer el doble mítico de construido ilimitado si tengo tiempo porque el draft me está gustando bastante de de inis trat vale la mano no es muy buena necesitamos un par de tierras más pero esto reduce costes a ver si vamos al menos la tercera tierra al menos salimos que creo que de las últimas 10 partidas no había salido ninguna que estaba estaba probando y grabando otras cosillas y yo decía pero madre mía si es que no salgo nunca 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 es increíble y bueno pues mira primera partida de un vídeo primera partida del vídeo en la cual salgo eso sí ya se está asegurando magic arena de fastidiar de fastidiar con lo que nos está dando no por cierto si existe una versión y os la quiero traer versión mono verde de lobos existe una versión mono verde de lobos hay lógicamente la versión verde roja de licántropos de lobos que ya existían entre el estándar bueno pues ahora con solamente el color verde a ver si la investigó la la pruebo y a ver si funciona que es que es lo que no creo que vaya a ocurrir sinceramente vale para una vez que salgo nos quedamos atascados en dos tierras bueno vamos con otra líder de la javeria licántropa no juego la cobra de luto porque si robase tierra el siguiente turno querría jugar alguno de estos alguna de estas criaturas de coste 3 no no sé si meter más criaturas en mesa es buena idea porque ya sabéis que estos mazos ahora llevan removals masivos pero si acaso meteríamos el troll de la espesura si podemos el rival ha profetizado pues puede ser un contrachizo perfectamente vamos a atacar lógicamente antes de jugar nada porque me odias a ver si robamos el bosque ahora a lo mejor nos mata alguno de los dos bichos o sea que nos deja nos deja robar carta por fin robamos una carta con esto y a ver si es una tierra no pues nada o si a que robamos dos claro si son dos líderes son dos líderes de la javeria licántropa robamos dos cartas uff muy fuerte claro vamos a hacer tierra y qué bicho queréis que nos contraron estén el rondador o el troll de la espesura voy a vamos a suponer que no tiene el counter venga va vamos a pensar que tiene el removal masivo ahora va a hacer vale vale perfecto o sea que tiene el removal masivo pero el removal masivo nos deja el troll de la espesura en un bosque lo cual tampoco es lo peor del mundo no puede que sea una epifanidad con lo que ha profetizado y simplemente sea para ganar turnos extras no nos da turno pues has perdido amigo no qué pena no haber tenido la cuarta tierra para hacer también la rareza de ulvenwall me imagino que algo nos va a matar antes de la fase de ataque porque si no robaríamos dos cartas wow va a copiar su siguiente instantáneo conjuro y nos va a subir a la mano dos criaturas que no está mal obviamente aquí nos vamos a tener que descartar de algunas cartas pues nada le queda una tierra enderezada cinco de maná carta profetizada es posible que nos gane turno extra ya el siguiente turno y hacemos troll o podemos hacer doble hechizo podemos hacer el líder de la manada de manada ascendente y cobra del loto y probar vamos a probar vamos a probar a hacer esta jugada si robásemos tierra y a ver vamos a ver qué es lo que ocurre vale pero si robamos tierra podemos hacer rareza de ulvenwall directamente a ver si él va a ganar turno extra me imagino sería lo más normal hemos estado atascados en dos tierras tres o cuatro turnos han sido no se ha notado mucho esta partida podría haber sido muy fácil de ganar vale copia también el siguiente hechizo desde el cementerio vale y nos va a subir a la mano dos criaturas para el lógicamente vale pero es lo que os digo justo ahora es la expuesto que decía si robamos cartas vamos tierra hacemos rareza dul benwald llegamos de seis con prisa bueno no hemos robado tierra la buena noticia es que sólo tiene una carta en mano y otra profetizada vale que hacemos con tres tierras si tuviésemos carta de coste 1 voy a hacer rondador del cementerio vale bien lástima no haberlo hecho antes para haber exiliado para haber exiliado el la inter la iteración galvánica una cosa que quizás podríamos haber hecho y de aquí descarte lo que te apetezca da igual tenemos millones de cartas idénticas descartan un carruaje a me tengo descartar dos un lobo venga que tenemos tres en mano un carruaje y un lobo en nada las redes que tenemos un montón de redes elegido instantáneo y me estoy dando cuenta de que ha sido un error elegir instantáneo tendría que haberme exiliado a mí mismo una criatura verdad sí o sea no sé qué hecho no sé por qué le exiliado a él un instantáneo si yo además no tengo instantáneos aquí me equivoco me equivocado exilado a la carta que no era de carme exilado yo criatura para reducir el coste de la criatura es que se me ha ido la pieza mal hecho mal hecho fallo fail a veces pasa no porque ataca con los dos pajarillos quedándole seis de vida es raro no tendrá un contra hechizo me imagino esto es cuando juegas el hechizo no cuando entra en juego o sea que vale ahora sí exilaremos criatura ahora estaré un poquito más atento dividir entre cero a la rareza de un bengual pero ya puso el contador pegamos de seis de hechos somos letales es que no sé por qué atacado con los dos pajarillos no me cuando hice antes esto simplemente vi el cementerio del rival y le exilió una carta al rival y no dije espérate pero cambia tu cementerio tonto y exilias una criatura y reduces el coste de las criaturas bueno igualmente hemos ganado en esta partida ranqueada que el rival se ha defendido como gato panza arriba pero luego ha cometido el fallo de atacar con los dos tokens voladores uno uno y darnos vía libre para ganar la partida tendría que haberse quedado bloqueando simplemente yo he jugado bastante mal como digo ha cometido un par de fallos podríamos haberle exiliado el hechizo que copia del cementerio jugando el ara el lobo este y luego además cuando haya jugado el lobo no he exiliado criatura se exilia una carta que ni siquiera llevo yo que es un tipo de carta quiero decir instantáneo bueno igualmente victoria para este mazo a ver ya os digo si es que este mazo gana solo por muy mancos que seáis incluso aunque se están mancos como yo vais a vais a ganar muchísimas partidas y vais a llegar a mítico igualmente este es un mazo para que la gente preguntaba qué mazo ha hecho el juego para llegar a mítico pues mira si tienes la mano verde que juega la mano verde que vas a llegar a mítico fácilmente hay muchos mazos que pueden llegar a mítico de hecho prácticamente cualquier mazo que se consigue un tier 1 o un tier 2 va a llegar a mítico si le metéis las horas suficientes volvemos a salir nosotros qué pasa aquí nos volveremos a quedar atascados en dos tierras durante 20 turnos probablemente como decía me gusta mucho la cobra del loto porque me gusta que pueda atacar a pesar de generar maná pero podéis cambiar la es si no os gusta la cobra del loto la podéis cambiar por alguna otra criatura de coste 2 que genere maná vale hay varias opciones para ello está en la criatura nevada el foesta bribón es bribón elfo bueno la criatura nevada que endereza un bosque nevado una tierra básica nevada una tierra nevada creo que en general supongo que las explorador por aprovechar el maná es siempre mejor que no se ha jugado el rival clase clérigo es posible entonces que nos enfrentemos a un mazo de clérigos en cualquier caso seguro que es un mazo de ganar vidas ahí está los estoy viendo mucho y no son nada malos vamos a atacar en primer lugar a ver si hace bloqueo es posible que bloquee bastante posible que bloquee de modo que podremos jugar el ronda no bloquea eso vale pues un 34 vigilancia es bastante potente contra tu 31 vamos a ver si a ver si lo puede dopar o hacer crecer o tiene algún tipo de truco veterano lunar cada acuerdo me gusta mucho esta carta pensaba que era mala y después de jugarla en draft de hecho el mazo de humanos verde blanco que os decía una de las bases del mazo es la ministra viajera mucho mejor de lo que pueda aparecer y podemos hacer clase explorador simplemente va a hacer carruaje de sika y atacar pero vamos a sacar roja de sika hago carruaje de sika antes para que el líder de la manada ascendente crezca en el ataque más simple del mundo él tiene no tiene ningún bloqueo que sea bueno 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 como podéis ver no ha bloqueado siquiera tenía bloqueos posibles vale podría haber sacrificado yo si hubiese sido él sinceramente si veo una salida tan agresiva por parte de mi rival que hemos salido muy bien habría hecho esto significa que llevará el combo con él si lleva el combo de el libro de las obras elevadas con refugio anónimo no podemos ganar no tenemos forma de romper esa tierra así que deberíamos intentar ganar en este turno vamos a ver si es factible poniendo aquí el contador más uno más uno jugando el líder para básicamente para nada para activar esto si rinde éramos letales a lo mejor tenía el combo ya digo de refugio anónimo con el libro que básicamente el si no lo conoce lo conoceréis seguro lo llegarán a prohibir por cierto en estándar 2022 prohibieron el libro dejas mirarla al campo de batalla por favor gracias a tardar un esta carta en estándar 2022 que es el formato provisional intermedio entre el estándar de un año y el estándar del siguiente la tuvieron que prohibir porque había un combo automático muy sencillo en el cual ya no podías ganar y era juntar el libro con el refugio anónimo la tierra que se convierte en criatura la activas la conviertes en criatura y entonces le pones el contador de ángel para conviertes en ángel con esto y luego la tierra deja de ser criatura de modo que si no tienes una cosa que diga destruye una tierra no puedes destruir esa tierra y no puedes ganar no tuvieron que prohibirla porque la gente estaba jugando en los dos lados de la mesa y ninguno de los dos jugadores podía ganar la partida entonces tuvieron que prohibirla por eso porque se convirtió en un desastre es posible que lo llevase a lo mejor como lo lleva seguro vale porque no le cuesta nada llevar refugio anónimo y el libro vale de aquel dado que lleva el libro pero yo creo que lleva el libro más bien por los tokens de ángel que pone no no recuerdo exactamente cómo era la mecánica para ponerlos ganar tres vidas en un turno o algo así al final del turno ponía el ángel 4-4 era algo así ya digo la carta no se juega por lo de los tokens se jugaba por el combo y de hecho aquí en estándar ya me han encontrado alguna vez también en todas maneras no es buena en estándar ahora mismo porque se está jugando muchísimo el field of ruin el campo de ruina la tierra que destruye tierras no básicas está jugando bastante muchos mazos llevando una copia 23 copias incluso de modo que el combo no funciona demasiado bien la primera vez que no salimos ya nos tocaba no no salir veis me gusta cobra del loto segundo turno tercer turno juego la tercera tierra y meto algo de coste 4 y a partir de ella te da igual la generación de maná de la cobra del loto porque hechizo de coste más caro es el coste 4 es decir este mazo no necesita una una aceleración permanente de maná para mi gusto ellos a también es mi filosofía mi teoría es mi versión nadie juega a cobra del loto excepto yo o sea que seguramente no sea la mejor opción por eso lo digo que si nos gusta he visto gente que está jugando como no tengo el coste 3 sale perdón como no tengo el coste 4 a la cobra del loto no tendría sentido en esta situación el rival juega logos también en seguramente roja verde de licántropos bueno que estaba diciendo como no tengo coste 4 no tiene sentido lo que podéis meter es edro floral por ejemplo él debería bloquear salvo que tenga algún tipo de truco o removal o algo para proteger su líder de la jerga y licántropa o matar con su líder el mío a placer lo que verá me lo esperaba y yo creo no sé si merece la pena hacer el rondador es que con los costes que tenemos en mano no merece demasiado la pena merece más la pena digamos un troll de la espesura antigua directamente y de hecho creo que voy a meter el troll de la espesura antigua porque él puede tener algunas criaturas que sean similar de tamaño 4-4 y tal así que con el troll podemos matarlas es que el 3-4 está bien porque el lomoazo del licanter pues lleva muchos 3-3 es bueno veis ahí está el por ejemplo el tobo lares en el que estaba pesando y este se los lleva por adelante he robado bastantes tierras pero no pasa nada vale no bloquea lógicamente aquí fijaos podríamos hacer cobra del loto bosque y luego el rondador o al revés da igual cualquiera de las dos opciones es válida porque la situación va a ser la misma venga vamos a hacerlo queda más bonito con la cobra del loto yo creo cobra del loto tierra generamos una maná adicional con el cual jugamos el rondador que nos va a reducir el coste de las criaturas que no tenemos en mano ojo si conseguimos llevar esto al nivel 3 ahí sí el rondador el cementerio haría su efecto al jugar las cartas desde el top del mazo veis el rondador yo estaba pensando el turno entero si era suficientemente bueno creo que lo era porque él tiene muchos 3-3 es y esto siempre que un lobo licantro paga daño de combate robas carta y si controlas tres o más lobos se transforma pero solamente al comienzo del turno cosa que no va a ocurrir al menos afortunadamente de momento voy a hacer bosque obviamente y clase explorador porque la vamos a activar ya esta clase explorador para ponerle un contador a la cobra del loto voy a jugar antes de atacar bueno no no va a hacer no voy a jugar ya no vaya a ser que nos haga el doble block al troll no esto como era pero si el trono se cuesta 3 no he dicho nada no tendría que haberlo jugado antes simplemente el rival es posible aquí que se rinda contador más uno más uno ahí exiliamos no es obligatorio exiliar es obligatorio exiliar pensaba que era voluntario no dice exilia no dice puedes exiliar no bloquea qué raro ese no bloqueo al comienzo de tu mantenimiento si controlas tres o más lobos y licántropos y se cierra el tiro pues nada pues hemos ganado tres partidas apisonando a nuestros rivales las dos primeras es cierto que hemos salido nosotros y eso nos confiere una ventaja importante y en la tercera no hemos salido pero igualmente tenemos unas criaturas similares a las del rival pero creo que un poquito más grandes con un poquito más de calidad las criaturas del rival los lobos licántropos como podéis ver ganan su calidad extra la ganan pues por ejemplo esté atacando esté con ciertas condiciones que no son tan sencillas de cumplir y eso es lo que le ha dificultado ganar la partida yo creo nada más ya sabéis que mazaco como ha mejorado incluso no sea ya era bueno antes ahora es un poquitito mejor cosa que le va a pasar también a la icet de turnos cosa que le va a pasar también a la bonoblanca que recibe talia que es una criatura muy buena de todos los mazacos van a recibir cartas muy importantes pero no tranquilos que en los próximos días las iremos viendo así que nada más espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau